¿Luego la cámara? ¿Estás filmando? Ahí va piojo ¿Lo desconectaste? ¿Tú la batería? ¿Sí? Voy a levantar mi avión Mucho pedí pista, pero... ¿Tengo que correr al lado igual como en los primeros vuelos? Claro, claro, tú eres... Ah, deja grabarlo, espérate Se me van a caer los pantalones y por... ¿A tu la voy a grabar? Espérate papito, déjame subir la resolución Ahí está el cabalógrafo Jordi Castel Jordi Castel ¡Claro! Ahí estaba toda Listo, por favor ¡Que se va! ¿Aquí que tira ahora considerablemente más? Sí ¡Oye, está la raja! ¿Te lo compro? No, 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 no ¿Te lo cambio por tu avión? Lo cambio por un extra ¿Lo cambio por un extra chocado? Sí, espérame La batería la pusiste tú Ahora la acabo de poner, pero venía con una ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que rico! ¡Es que no responden los mandos! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Esa cámara es de Piojo! ¡Es 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 de Piojo! Oye, pero no responden los mandos Es que responden como más... No sé, no canso como más lentito ¡Ah, ya! Y tiene tres canales nomás Simón... Simón y elevador Por configuración Estaba conectado el Simón a los alerones Creo que se vuelan así ¿Los aviones en la cruz? Sí El aerobino ¿Cómo? No tiene spoilers Es el... ¿Los alerones? Oye, ¿y el retrácter lo ven? ¡Qué caramba, perdí! ¿Te gustan los aviones antiguos? Sí, sí, me encanta Yo tengo un plano de Marcel ¿Sí? Como uno de este porte Yo, si alguna vez aprendo a construir aviones Me gustaría hacer ese modelo en particular El del museo de Santos Dumont El de Santos Dumont Claro Es muy lindo Si quiere Él tiene mi dirección Me manda ahí un mail